hola 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 muy buenas a todos hoy tenemos la review de los auriculares inalámbricos xiaomi mi basic 2 los básicos son unos auriculares inalámbricos true wireless lo que quiere decir que funcionan sin ningún tipo de cable en este caso los auriculares son intra auriculares lo que quiere decir que tendremos las típicas gomas de silicona que se nos introducen dentro del oído utilizan la tecnología bluetooth 5.0 y tienen un alcance aproximado de unos 10 metros al ser 5.0 no tendremos prácticamente ningún tipo de latencia cuando veamos contenido online quiere decir que viendo netflix youtube o prime video no tendremos prácticamente ningún retraso entre el audio y la imagen cuentan con micrófono y función de manos libres para poder las llamadas son compatibles con cualquier smartphone del mercado da igual que los conectemos a un iphone o a un android y también son totalmente compatibles con los asistentes de voz de google y con city junto a ellos como siempre en este tipo de auriculares nos viene el estuche de transporte que a su vez hace de base de carga y de batería portátil por lo que podemos cargar los auriculares estemos donde estemos la batería individual de cada uno de los auriculares es de 43 miliamperios lo que nos da una autonomía aproximada de unas cuatro horas de uso siempre que los tengamos a un volumen medio y para la carga completa tendremos que esperar más o menos una hora y media por su parte el estuche de transporte cuenta con una batería de litio de 300 miliamperios así que haciendo unas cuentas básicas si la batería de cada auricular son 43 miliamperios quiere decir que la carga completa de ambos auriculares son 86 miliamperios por lo que con la carga del estuche de transporte tendremos hasta tres cargas completas de los auriculares lo que hace un total aproximado de uso de unas 16 horas por último los podemos encontrar a un precio que ronda aproximadamente entre los 15 y los 20 euros siempre depende un poco de la tienda donde lo miremos y de la oferta que tengan en ese momento abajo como siempre os voy a dejar algún enlace de los auriculares por si queréis ver algo más a fondo o directamente queréis pillarlos y una vez vistas las características básicas nos vamos al unboxing bien pues vamos a con el contenido de la caja como veis una caja alargadita de cartón con un colgador la vamos a abrir por la parte de arriba de esta pestañita vamos a ver qué lleva sacamos desde aquí ahí está ya no tenemos nada más dejamos por aquí y lo primero que vemos como podéis ver son los auriculares que es una especie de fundita protectora de plástico lo vamos a dejar por aquí para luego verlo en detalle como siempre y nos centramos un poco en los accesorios que por lo que veo por aquí llevamos las los recambios de gomas por lo que veo hay que romper la bolsa vamos a romperla porque no tiene abre fácil esto ahí está vamos a ver los recambios que lleva normalmente los que llevan puestos siempre son la m es correcto ahí está vale como veis lleva dos gomas de la el de la l en este caso que son las grandes dos gomitas de la s y la talla m que es la que lleva puesta como casi siempre en todos los casos 33 de cambios con tres tamaños diferentes de gomas de silicona continuamos en este caso por la parte de abajo la cual tenemos las instrucciones va sin cable vale pues va sin cable sí 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 va sin cable va sin cable ya me acabo de sorprender esperar un momento porque a ver si pone aquí el contenido de la caja o me han tangado porque es la primera vez yo creo que son los primeros auriculares que hago que no llevan cable puede ser que no llevan cable de carga aquí aquí el contenido auriculares de estuche de carga manual de usuario guía de garantía y tres pares sm y l la semi instalada pues pues no no llevan cable pues me sorprende la verdad punto a mi parecer negativo evidentemente casi todos tenemos un cable micro usb en casa aunque ya no es tan común con el tema ahora de los usb c esto va con micro usb ya no es tan común con el tema de los usb c y que casi todo va con c igual ya no tenemos mucho usb en micro usb en casa pero bueno yo creo que es algo básico que venga con cable pero bueno vamos a continuar tenemos el manual de usuario que viene en castellano por esta zona de aquí he leído a ver si declaración vale bien en castellano el manual de usuario y luego aquí tenemos una declaración de garantía pues bien chicos una vez visto el contenido de la caja con sorpresa incluida nos vamos a lo realmente interesante que es ver los auriculares en detalle antes de ver los auriculares en sí vamos a ver un poco el estuche de carga y transporte tiene un peso total con los auriculares metidos de solamente 34 gramos y en cuanto a las medidas como veis es súper pequeño ya que hace solamente 6 centímetros de ancho 4 centímetros de alto y 2 centímetros de grosor en la parte trasera tenemos el puerto de carga micro usb en la parte delantera pese a que no lo apreciáis aquí tenemos un led indicador de batería y si abrimos la tapa ya encontramos los auriculares como siempre en estos casos los auriculares van totalmente imantados primero para conseguir una correcta carga y segundo para evitar que se nos caigan el peso individual de cada auricular es de 4 gramos como podéis ver son de tipo bolita y miden aproximadamente unos 2 centímetros en la parte exterior de los auriculares tenemos un botón físico bastante grande para el control de los auriculares y en la parte inferior un led indicador en la zona interna tenemos la goma intra auricular un poquito más abajo los pines de carga y todavía un poquito más abajo el indicador de derecho e izquierdo y justo aquí en esta zona al lado de la goma intra auricular tenemos ese pequeño puntito que veis a ellos el pequeño agujerito que es el micro a la hora de realizar la vinculación de nuestros auriculares con nuestro teléfono móvil va a ser realmente sencillo lo único que tenemos que hacer es abrir la caja sacar ambos auriculares del estuche sacamos uno y sacamos el otro como veremos se pondrán a parpadear y en cierto momento ahí está solo parpadeará uno vale en cuanto parpadee solamente un auricular conectamos ya el bluetooth lo primero que han hecho es vincularse el uno con el otro y ahí está ya salen aquí abajo simplemente le damos ya lo tendremos totalmente conectado en unos segundos ahí está ya están conectados comento que al principio el parpadeo que hacen iniciar es para conectarse el uno con el otro para vincularse entre ellos y luego se queda solamente uno parpadeando que ya para vincular con el teléfono móvil una vez están ya vinculados y conectados si lo que queremos es apagarlos o desconectarlos en este momento lo único que tenemos que hacer es meterlos en su estuche cerramos la tapa y directamente ellos solo sin hacer nada más se desconectan automáticamente y por el contrario si los mantenemos vinculados están desconectados y lo que queremos es utilizarlos lo único que tenemos que hacer una vez vinculados es abrir la carcasa sacar los auriculares y al sacarlos ellos por sí solos ahora lo veréis como se conectan automáticamente al bluetooth del teléfono y ya los tenemos listos para utilizar vamos a ver ahora rápidamente los controles de los auriculares porque son bastante básicos primero de todo comentar que en ambos auriculares es lo mismo vale funcionan igual el uno que el otro no hay distinción en que utilicemos el auricular derecho que el izquierdo en cuanto a controles con cualquiera de los dos con un toque físico mientras estamos viendo un vídeo lo que haremos será pausar el vídeo y con otro toque físico le pondremos play de nuevo en caso de que nos entre una llamada con lo mismo con un toque cogeremos la llamada y con otro toque la colgaremos y aquí llega la pequeña sorpresa y es que ya prácticamente no tiene más controles solamente con un doble toque si pulsamos dos veces el botón físico pararemos y activaremos el asistente de voz en este caso siri la verdad es que los controles se quedan bastante escuetos ya que no podemos hacer cosas básicas como controlar el volumen o pasar la pista adelante o atrás en definitiva los basic 2 nos ofrecen una calidad de sonido bastante normal si estamos buscando unos auriculares true wireless intra auriculares no queremos gastarnos mucho dinero y no nos importa mucho la calidad de sonido pueden estar bastante bien tanto graves como agudos y medios rinden bien aunque no son nada del otro mundo eso sí el volumen no está nada mal y no creo que te haga falta llevarlo al 100% del rato la duración de la batería no está mal del todo aunque cuatro horas creo que es poco tiempo ya que se puede incluso reducir si los llevamos a tope además el estuche de carga tampoco es que tenga una gran capacidad de batería a favor tienen que son muy económicos y el tamaño que tanto los auriculares como el estuche de transporte son muy pequeños y transportables como puntos a mejorar vaya por delante que sí que es verdad que son unos auriculares muy baratos pero hay cosas que la verdad es que no puedo entender primero de todo que no lleven ningún tipo de cable de carga dentro de la caja puedo llegar a entender que los auriculares todavía no lleven un puerto de carga usb-c y que funcione mediante micro usb pues no sé ya sea por el modo de fabricación o por el precio que tienen pero vamos incluir un cable micro usb pequeñito y cortito yo creo que es algo básico para todas las marcas y por otro lado pues también mejoraría el tema de los controles que como habéis visto son ultra ultra básicos no entiendo la verdad que no se pueda manejar ni el volumen ni pasar de pista desde los auriculares y que se ciña solamente a poner play y pause por muy baratos que sean alguna función más deberían llevar bien chicos pues esto ha sido todo sobre los auriculares inalámbricos xiaomi mi basic 2 como siempre si tenéis cualquier tipo de pregunta dejármela abajo en los comentarios y si la sé os contesto lo antes posible no olvidéis seguirme en todas mis redes sociales y seguidos ha sido útil dejarme un like que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayendo todo tipo de productos así como suscribiros al canal y darle a la campanita porque si no le dais nadie os avisa cuando subo vídeo y os vais a perder mogollón de productos interesantes como este y por mi parte nada más como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo